Estudiantes, buenos días. En este tema de gráficos estadísticos tenemos tres tablas. Estas tres tablas van a permitir mostrarles a ustedes los tres tipos de gráficos básicos que se pueden implementar en Microsoft Excel. En primer lugar pueden observar la primer tabla que tiene una información desde enero hasta junio. Es decir, está la información enmarcada en el tiempo. Cuando la información está enmarcada en el tiempo el gráfico estadístico indicado es un gráfico de líneas. Vamos a proceder a hacerlo. Entonces seleccionamos la información nos vamos por insertar vamos por línea y vamos a utilizar este primer estilo. Entonces aquí aparece el gráfico luego vamos donde dice mover gráfico en una hoja nueva aceptar y ahí está la gráfica ahí está la gráfica de la información. Le sugiero quitarle estas líneas utilizando el diseño número 2 y se le puede colocar entonces un título al gráfico entonces vamos a colocar algo como ventas producto N primer semestre primer semestre listo algunos cambios adicionales que se le pueden hacer es por ejemplo colocar esto un poco más grande para que se vea esta es la leyenda para que se vea un poco más grande y aquí está un gráfico estadístico igual la línea también se puede colocar un más grande por acá por diseño se puede utilizar uno de estos diseños de acá y colocar una línea de pronto un poco más gruesa así de esta manera igual que los números se puede seleccionar simplemente uno se le aplica negrilla y se le puede colocar un poquitico más grande también este es un gráfico estadístico de línea ahora vamos a mirar un gráfico un gráfico circular cuando la información básicamente es comparativa en este caso estamos comparando la cantidad de hombres con la cantidad de mujeres es el gráfico más adecuado es un gráfico circular voy a seleccionar la información que basta con simplemente seleccionar los dos ítems nos vamos por insertar circular y le sugiero siempre seleccionar este último tipo el seccionado 3D igual le decimos mover gráfico en una hoja nueva le aplicamos el diseño de gráfico número 2 podemos entonces colocar el título en la parte de arriba y entonces vamos a llamarlo comparativo porcentual porcentual género listo bueno que cambios adicionales o que configuración le podemos dar a este gráfico pues en primer lugar podemos hacer que los porcentajes se vean mucho más grandes es muy importante que un gráfico circular se le vean los porcentajes es lo más característico y lo más representativo así se vean mejores voy a eliminar esta línea la selección y la elimino la leyenda la pongo un poco más grande para que se vea más clara y la pongo en negrillo este es un gráfico bien hecho de un gráfico circular bueno por último entonces vamos a hacer un gráfico de columna para hacer el gráfico de columna entonces voy a seleccionar toda la información observen que aquí la información son varios elementos y cada uno es diferente obviamente cada uno tiene un valor entonces el gráfico más adecuado para ello es el gráfico de columna entonces voy a utilizar este de acá la columna en 3D el último y le voy a decir nuevamente mover gráfico en una hoja nueva aceptar y escojo el diseño número 2 misma situación entonces voy a colocar ventas ventas por categoría listo y algunos cambios pueden ser el tamaño o el tipo de letra acá y se le puede colocar obviamente negrilla lo mismo la leyenda del eje de las X puede colocar un poco más organizado y lo mismo que la leyenda de acá en negrilla y un poco más grande este es un gráfico estadístico de columna muchísimas gracias de ahí